Atravesar un lápiz por el centro de una servilleta, mostrando al final que ésta se encuentra completamente intacta. Cortar la esquina de una carta y hacer con algo de magia que ésta se recomponga por completo. O por qué no, hacer que una carta aparezca de la nada absoluta. Llegamos con tres trucos de magia completamente explicados a detalle y lo mejor de todo, ya lo sabes, muy, extremadamente, muy fáciles de hacer. Desde atravesar un lápiz por un objeto y enseñar que dicho objeto está completamente intacto. Hacer que una carta completamente rota se recomponga en cuestión de segundos. Hasta hacer que tus manos completamente vacías aparezcan de la nada absoluta una carta común y corriente. Estos son los tres trucos de magia que el día de hoy tengo para ti. Así que, ¿qué estás esperando? Ver rápidamente por un lápiz, una servilleta y una baraja de cartas, ya que al acabar de ver este video, te aseguro, sorprenderás a cualquiera. Comenzamos. Llegamos con el primer truco de magia explicado, el cual es muy sencillo de hacer y, sobre todo, muy fácil. ¿Por qué? Porque solamente necesitamos un lápiz y una simple servilleta. Al menos a mí lo personal que me gustaba hacer muchos trucos de magia en la escuela, a veces te regañaban por traer barajas, esponjas, monedas. Así que solamente utiliza el lápiz que tienes en tu cartuchera, en tu estuchera o como le llames. Y la servilleta con la cual te limpias y los restos de tu sándwich. Realmente el... Me piqué. En realidad, el secreto para hacer este truco de magia es muy sencillo. Lo que tienes que hacer es primero colocarte en esta posición como si fueras un italiano. Y vas a colocar el lápiz de esta manera con la punta volteando hacia arriba. Con tu otra mano vas a extender lo mejor posible la servilleta. Y vas a intentar colocar el centro de dicha servilleta en la punta del lápiz. Justo de esta manera. El siguiente paso es donde se esconde la técnica o bien el secreto para realizar ese truco. Lo único que tienes que hacer es, me voy a voltear un poquito, tomar justo por la punta del lápiz. Pero sin apretar el lápiz del todo. Ya que tu mano tiene que bajar de esta manera. Llevar el lápiz hacia tu antebrazo. Digamos, como si quisieras apuntarlo de esta manera. Y lo que tienes que hacer al momento de salir de forma muy rápida y sutil. Es llevarlo nuevamente hacia arriba, pero por fuera de la servilleta. Claramente esto tiene que pasar de la forma más rápida y más natural para que el público no sospeche de nada. Únicamente toma el centro, lleva hacia atrás, hacia adelante y ya estamos listos para atravesar la servilleta. Para esto vas a aprovechar que estás en esta posición, pero ya con el lápiz por fuera. Y lo que vas a hacer es subir, pero generando un poco más de presión y de actuación. Para que la gente crea que realmente está atravesando la servilleta. Es decir, no lo vas a hacer así, sino que lo que tienes que hacer es 1, 2, 3 y atravesamos la servilleta. Yo te aconsejo que lo dejes por un momento aquí, para que parezca que está la mitad por fuera de la servilleta y la otra mitad por dentro. Cuando en realidad estamos en esta posición. Ya lo único que tienes que hacer es ir sacando poco a poco o pedirle la ayuda a algún espectador para que él tome la punta del lápiz y lo saque por completo. Y ya está todo listo. Ya tienes esta parte sujetada para solamente hacer como si estuvieras frotando y recomponiendo la servilleta a tal grado que efectivamente no tiene ningún agujero, orificio, rasguño, no tiene nada. Está completamente intacta para seguir con el almuerzo. Así que ya lo sabes, viéndolo por atrás sujetamos servilleta, colocamos el lápiz justo en el centro, tomamos por la punta y lo que hacemos es llevar rápido hacia atrás, hacia adelante. Atravesamos la servilleta, atravesamos y ya lo único que tenemos que hacer es sacar y mostrar que la servilleta está completamente intacta. Bueno, o algo así. Esta sería la explicación del primer truco de magia y ya que la sabes ahora pasamos a la explicación del truco número 2. Truco de magia número 2 y para esto vamos a utilizar dos componentes. Nada más eso, el primero será una carta que a simple vista y moviendo un poco así se ve normal, pero en realidad ya tiene aquí la marca exacta en donde yo quiero doblar para simular que estoy rompiendo dicha carta. ¿Cuál es el siguiente componente? Un pedacito que simule la carta completamente rota o mejor dicho la esquina de la carta. Ahora lo que tenemos que hacer es, me voy a voltear un poquito para que lo vean mejor, colocamos la esquina justo en el centro de nuestra carta completa de esta manera y como pueden ver no necesariamente tiene que ser la misma carta, ¿ok? Eso es lo de menos. Y ahora lo que tenemos que hacer es empezar a doblar la esquina para que la gente vaya entendiendo que lo que queremos hacer es cortar dicha esquina. Lo doblamos hacia el público primero, después hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro una y otra vez y terminamos con la carta en esta posición, siempre hacia adentro. ¿Por qué? Porque en esta posición, pegando la esquina con el centro de la carta, es que vamos a poder llevar la esquina cortada, la esquina rota, hacia afuera y poco a poco simular que lo que estamos haciendo es romper la carta. Si esto lo vemos de frente, créanme que se ve muy real. Voy a colocar la carta aquí, ¿ok? Doblamos hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro y una, dos, tres, vamos a cortar la esquina. Como pueden ver, lo que yo hice fue cortar lo más parecido posible a lo que sería este pedazo de la carta. ¿Para qué? Para que realmente se crean que es la misma carta. Ya lo único que queda es regresar el pedazo a su posición original. Para esto hacemos exactamente la misma secuencia, pero hacia atrás. Es decir, colocamos primero el pedazo y al momento de tapar con nuestra palma o con nuestros dedos, vamos a llevar hacia el centro y nos vamos a ayudar con el pedazo para empezar a girar la esquina. De esta manera vamos girando y poco a poco vamos soltando para que vean que realmente hay una marca que es precisamente del pedazo que acabamos de cortar, pero ya se unieron. Ya solamente una pieza como estaba al inicio exactamente. Ya aquí lo que puedes hacer es tomar la carta con una mano sujetando obviamente el pedazo del centro y al momento de girar nos quedamos el pedazo ahora en nuestra mano. De esta manera, ¿ok? Esto es muy sencillo de realizar. Tenemos el pedazo justamente en el centro y al momento de girar dejamos caer en nuestros dedos. Así ya podemos entregar la carta al espectador, simplemente enseñarla, tirar el pedazo por ahí, guardarlo en nuestra bolsa como nosotros queramos, pero ya estamos con las manos libres para continuar haciendo más y más magia. Ese sería el secreto del truco de magia número 2 y ahora pasamos, así es, con el número 3. Uno de los efectos que te huele a la cabeza porque es muy sencillo y de los clásicos, nada en mi mano y de la nada saco una carta común y corriente. ¿Cómo se hace esto? Pues presta mucha atención. Para hacer este truco de magia únicamente necesitas dos cosas. Número uno, una carta común y corriente. Y número dos, aprenderte una técnica que es demasiado, demasiado fácil de realizar. Para eso lo que tienes que hacer es primero colocarte en esta posición. Yo siempre coloco cuatro dedos desde el índice hasta el meñique en esta posición y del otro lado con tu dedo pulgar. Es como si hubiéramos empezado con el truco de lápiz en la servilleta. La diferencia aquí es que tenemos que llevar la carta hacia atrás de nuestros dedos. Y para esto tenemos que empezar en esta posición justamente y poco a poco ir abrazando la carta con tu dedo índice y con tu dedo meñique. Justo de esta manera. Y ahora lo que tenemos que hacer es meternos un poco en el papel de superhéroe, en específico de Spider-Man. ¿Por qué? Porque de estar en esta posición, ya mi dedo pulgar está completamente libre. Lo que tenemos que hacer es llevar dedo índice y dedo meñique en primer lugar hacia afuera. Como pueden ver, estoy acabando justo aquí, como si quisiera sacarte la araña. Y el acabar aquí, ¿para qué nos sirve? Para simplemente llevar ahora dedo medio y dedo anular hacia adelante y terminar en esta posición. Como pueden ver, es la posición exactamente en la que acabé. Pero de adelante hacia atrás. Ahora lo que tenemos que hacer es completamente la inversa. De atrás hacia adelante. Así ya podrás desaparecer las cartas y volverlas a aparecer en cuestión de segundos. Realmente muy sencillo de hacer. Tomamos una carta, abrazamos con nuestros dedos, sacamos de la araña, empujamos el resto de los dedos y ya estamos listos para decir, oye, ¿tienes algo en tu oreja? Ah, tenías una carta atorada. Y es así como llegamos al final de la explicación del tercer truco de magia y de igual forma al final de este video. Ya sabes que me puedes seguir en mi Instagram, en TikTok, en Facebook, que gracias a Dios y a todo su apoyo ya estamos otra vez subiendo con los seguidores, subiendo el contenido diario y viendo esa retroalimentación de parte de ustedes con la cual podemos darnos cuenta de que todo el contenido les está gustando, lo están disfrutando y no solamente eso, sino también compartiéndolo con su gente cercana. Y bien, ya ahora sí para acabar y que te pongas a practicar de una vez por todas y sorprendas a todo el mundo. Ya sabes que yo soy Señor Mago y nos vemos con un truco nuevo. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!